Yo no sé Si podrá Esta zamba Llegará a usted Bajo los luceros Va por las noches Buscando el pueblito Donde lo deje Bajo los luceros Va por las noches Buscando el pueblito Donde lo deje Por oir Otra vez La tonadita De su voz Viño de los ojos Color de olivo Me iré tras la zamba Romero de amor Viño de los ojos Color de olivo Me iré tras la zamba Romero de amor Esta zamba Si usted La hice con nostalgia De piel y de voz Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy A su pueblo yo iré Llegaré Llegaré Cuando muera el sol En mensajerías De luna y sueños Para ver mi niño Si no me olvido En mensajerías De luna y sueños Para ver mi niño Si no me olvido Si no me olvido Soy aquella Que fue Trazó ella Andaría ella Y yo Vuelve hasta sus pagos Olivareros Trayendo a Peñita Su pobre canción Vuelve hasta sus pagos Olivareros Trayendo a Peñita Su pobre canción Esta sap es de usted La hice con nostalgia De piel y de voz Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Con mayor Otro Surely Suων Re Junior Hoy Surede